Mi sangre Mi guerras y amores Soy la tierra del más bello amanecer Y en mis playas un hermoso atardecer Mis ojos con los lagos espelos del cielo Mi orgullo son los valles que cubren mi suelo Y me abrazo a las montañas con amor Y a sus pinos que se enfilan junto al sol Soy México, soy México, soy México Vengo a mi gente de piel morena Franca y sencilla como no hay dos Soy México, soy México, soy México Soy México Soy esta tierra, soy sus mariachis Soy las canciones que canto yo Soy México, soy México, soy México Soy México, soy México, soy México Ça fuera con su 아버zo Ewa México